Esclavo del ayer Sumido en el dolor Así, así me encuentro hoy Porque no está conmigo El tierno ser que tanto y tanto amé Por quien yo entregué El alma en un suspiro Es una tenue luz Mi vida sin su amor Murió toda ilusión No halló lenitivo Mi triste voz Ya no puede cantar Solo sabe llorar Postrada en su delirio En un sueño febril Te volveré a encontrar Al final lograré La dicha acariciar Tu corazón Se unirá con el mío Y así se quedarán Toda la eternidad Esclavo del ayer Sumido en el dolor Así, así me encuentro hoy Porque no está conmigo El tierno ser Que tanto y tanto amé Por quien yo entregué El alma en un suspiro Es una tenue luz Mi vida sin su amor Murió, murió toda ilusión No halló lenitivo Mi triste voz Ya no puede cantar Solo sabe llorar Solo sabe llorar Postrada en su delirio En un sueño febril Te volveré a encontrar Al final lograré La dicha acariciar Tu corazón Tu corazón Se unirá con el mío Y así se quedarán Toda la eternidad Y así se quedarán Toda la eternidad Y así se quedarán Toda la eternidad 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 Gracias.